La bancada del PAN en el Congreso local podría requerir de manera oficial un parte médico sobre la salud de Fausto Vallejo Figueroa. El artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso establece que podemos a efecto de tener la mayor cantidad de elementos posibles para dictaminar, solicitar la documentación o informes que creamos pertinentes. El líder de la bancada PANISA, Alfonso Martínez, dijo que para decidir responsablemente la solicitud de licencia de Fausto Vallejo se deben conocer sus condiciones de salud. Necesitamos saber por parte de los médicos que lo atienden, que atienden al gobernador del estado, si va a estar en condiciones de regresar o no y de ser así, ¿cuándo? Alfonso Martínez insistió en un reporte médico para garantizar que la decisión del Congreso sea con base a realidades. Lo que inició siendo una hernia se complicó con una tos y termina siendo un trasplante de hígado. Por su parte, diputados del PRI reiteraron que esta información no es determinante para decidir si se otorga o niega la licencia. No necesitamos una parte médico para dictaminar, requerimos de la voluntad de los legisladores. Agregó que los argumentos presentados en la solicitud de licencia son suficientes para conceder el permiso a Vallejo Figueroa. Hay condiciones para que se otorgue, hay información suficiente para que se otorgue la licencia. Además de innecesaria, pedir información sobre la salud de Fausto Vallejo violaría su intimidad y sus garantías, abundó el líder de la bancada PRIista. Le asiste la ley de poderlo dar a conocer o no darlo a conocer, porque además los derechos humanos son para todos, no hay distingo alguno. Los diputados de ambas fracciones legislativas mantienen esta polémica respecto de los límites entre la información de interés público y la estrictamente personal. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.